Música Era la primera vez Su primera vez en televisión Música Y que me... Música 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 Que ya no se van a sequear Que desgraciadito fuiste Y un barrio con tanta gracia Que recibiste Abuelo mírame, te cruza mi canción Vengo a darte mil besos y mi corazón Y en su labio Yo bebía miel que en su beso me daba Me dijo que me querías Que a mí solo Te veo en cada rincón de la casa Te siento Te extraño y te cuso en silencio Te veo En cada rincón de la casa Te extraño y te cuso en silencio 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 Te extraño y te cuso en silencio